¿Qué tal? Les saludo con gusto desde el estado de Tlaxcala. Aquí tiene el pulso de las noticias. Ejidatarios de diversas zonas de la entidad denunciaron ante diputados locales supuestas irregularidades en el manejo de recursos que destinó la Federación y el Estado para el apoyo a quienes resultaron afectados por las heladas atípicas registradas en septiembre del año pasado. Ante esta situación advirtieron que solicitarán una auditoría de los recursos asignados para este fin y pidieron la intervención del Congreso local, pues dijeron que los recursos no han sido entregados a los verdaderos afectados. Ante esta situación, el diputado presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario, Jorge García Luna, corroboró que en algunas zonas afectadas no han entregado los apoyos. De ahí, que solicitaron una explicación a los funcionarios de CFOA y Zagarpa. Soy América Montoya y desde Tlaxcala les saludo con el pulso de la información. CC por Antarctica Films Argentina